Y esta canción se los dedico a ustedes Solito, Runa Kunapa Fuego Producciones presenta De mi sombrero Que canción te mide di cani Tuku ya ya ya, mamá ya Churi Kunapa Muñoz Yoni Muñoz Gracias a tu staff Cecilia Álvarez Cecilia Cuyas que ya ito, chari, guzmachari Cuyas que ya ito, chari, guzmachari Cuyas que ya mamita, causa, guzmachari Nyuka ya kikuna, parla guzmachari Nyuka ya kikuna, parla guzmachari Nyuka ya kikuna, parla guzmachari Mami tay ya yayka, ya ki ya mikashka Ya yidu isaikaa, guzmachari Mami tay ya yayka, ya ki ya mikashka Ya yidu isaikaa, guzmachari Luis Arellano Un abrazo Luis Juan Carlos, Juan Carlos, Juan Carlos Juan Carlos, Juan Carlos Tenga la bondad, póngame la primera versión La primera versión Juego Producciones 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 ¿Qué tenemos Juan Carlos?